Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Educastro. Como todos los días, el lunes a partir de las 16 horas por ahí, siempre a través de las pantallas de Castro Municipio TV. Hoy, lunes 13 de mayo, tenemos muchas actividades que compartir con ustedes de las diferentes comunidades educativas de nuestra comuna, porque en los últimos días y los que vienen, todas van a estar celebrando el Día del Alumno y Alumna, que tiene como fecha el 11 de mayo. Algunos celebraron el viernes, otros celebraron hoy día y van a seguir celebrando también durante el resto de la semana. Y también recordar que estamos en la Semana de la Educación Artística, así que también ahí las comunidades educativas están preparando distintas actividades para celebrar esta Semana del CEA. Y bueno, también se han desarrollado otras actividades extraescolares. Durante la semana recién pasada, se desarrolló en la Bahía de Castro la regata escolar organizado por el área extraescolar de nuestro Departamento de Educación Municipal. Así que ahí, nuestras colegas del Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones de la Corporación, fueron a compartir con los estudiantes y con los directores. También hay algunos que nos contaron de la importancia que tienen este tipo de actividades extraescolares. Vamos con la nota. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludamos a todos los que nos ven hasta ahora a través de las pantallas de Castro Municipio TV. En estos momentos nos encontramos en Pormont, donde se está llevando a cabo la regata escolar de kayak, actividad que es organizada por el área extraescolar de la Corporación Municipal de Castro. Bueno, vamos a hablar ahora con el director de la escuela, Luis Uribe Díaz, don Víctor Millán. Bueno, estas son actividades que sin duda les brindan muchos beneficios a los estudiantes. ¿Cuál es la valoración que usted le entrega? Bueno, muy buenas tardes. Aprovechar este hermoso día, en este hermoso territorio, donde tenemos aguas calmas, no aguas cálidas, pero sí aguas calmas. Obviamente hay beneficios para la salud de los niños, de las niñas participantes, el promover su vida sana. Seguramente esto traerá múltiples beneficios cuando ellos sean grandes, sean adultos, y puedan decir que están aprovechando una de las bondades de este territorio. Por lo tanto, veo que hay muchas ventajas de poder usar, tanto en otoño, invierno, primavera, verano, las condiciones climáticas que tenemos en nuestra zona. También, como establecimiento educacional, debe ser importante poder apoyar a los estudiantes y acompañarlos en estas actividades que a ellos les gustan. Sí, bueno, uno de nuestros sellos educativos precisamente tiene que ver con el deporte, y otro sello educativo tiene que ver con la pertinencia territorial. Eso es parte de nuestros sellos. Por lo tanto, ser coherente con eso, traer a los estudiantes, hacerlos participar, ser parte de la base organizadora de este evento marítimo, junto a delegaciones de otros establecimientos de Castro, otros establecimientos de Chonchi, Dalcaue, Mauyín. Creo que el compartir experiencias con otros niños de otras realidades, eso también favorece que tengan estas experiencias que enriquecen, finalmente, el contacto con la naturaleza, pero también con los propios estudiantes. Saber que hay otras condiciones donde hay niños que son muy esforzados con su familia, que pueden compartir aquí de manera libre y democrática, en un espacio abierto, sin duda que trae múltiples beneficios. Y es muy difícil de medir ahora, en la inmediatez, claro, solo va a haber niños felices hoy, pero a largo plazo, obviamente, estos niños van a tener como consecuencia tener una vida mejor, una vida más sana. Y eso es lo que aspiramos, al menos desde el establecimiento. Encontramos aquí con Juan Pablo Pinto, capitán de Puerto de Castro. Bueno, si nos puedes contar un poco cómo se ha estado desarrollando la actividad hasta el momento. Hola, buenas tardes. Sí, la actividad se está desarrollando a contar de las 2 y media. Al momento, muy bien, muy segura. Las condiciones están buenas, afortunadamente. Tocó un día bonito. Así que, con la voluntad de los alumnos, las ganas de participar, ha salido todo bien hasta ahora. Así que, esperemos que termine así la actividad. Y conmemorar también una actividad náutica como esta. También nos recuerda que es el mes del mar. Así que, nosotros muy contentos también de estar acá, apoyando en lo que es la seguridad. Y también participando ahí con algunos marinos que van a correr en kayak ahora. ¿Y cuáles han sido los resguardos que se han tomado? Bueno, los resguardos que se han tomado, como primer punto, se verificó el tema de la meteorología, que estuvieran las condiciones aptas para desarrollar la actividad. Que, como ustedes pueden ver, está bueno. Hay poco viento, el día está despejado, buena visibilidad. Tampoco hay marejada. Como punto 2, también nosotros tenemos embarcaciones. Y la organización también dispuso un bote auxiliar de apoyo. Tenemos un bote de goma y una lancha de rescate que ustedes pueden ver que está navegando. Tenemos también, además, a bordo de esas embarcaciones, personal de buzos. En caso de que algún participante caiga al agua, tengamos la capacidad de reaccionar y sacarlo prontamente. Y, además, hay un enfermero a bordo para prestar los primeros auxilios. Y, bueno, finalmente, también aquí en tierra hay personal especialista para poder dar atención de primeros auxilios. Carolina Jauregui, soy profesora de Educación Física. Estoy trabajando aquí en el taller de calla por el IND. ¿Cuál es la importancia que le da a realizar este tipo de actividades donde pueden participar los estudiantes? El hacer deporte, la actividad física y el que trabaje todos los niños, que podamos invitar a todos. Es que esto es un trabajo que no excluye a nadie. Que todos pueden trabajar y podemos invitar a todos. Igual, más allá del beneficio físico que puede entregar hacer el deporte, también debe haber un beneficio psicológico para los jóvenes. Sí, sí, mucho, porque igual aquí podemos ver que hay niños de todos lados, de todos los sectores de Castro y que trabajan a la par. Bueno, vamos a conversar ahora con algunas de las participantes de esta actividad. ¿Cuál es tu nombre? Sofía Lisboa. ¿Qué te ha parecido la actividad? ¿Cómo fue tu participación? Súper bien, estaba bonita. ¿Cómo? Has participado anteriormente de estas actividades, ¿no? Sí, sí, participé. ¿Qué es lo que más te gusta de estas actividades? El mar, competir y eso, así como, ahí no sé. ¿Te gusta estar en contacto con el mar? Sí, eso, me gusta mucho el mar. ¿Y cuál es tu nombre? Josefina. ¿Y tú también has podido participar anteriormente de actividades como esta? Sí, sí, he podido participar en actividades como esta. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Lo que más me gusta es que puedo hacer deporte y también estar al aire libre con el mar también, que también hay muchas cosas lindas de esto. ¿Y te gusta algún otro tipo de deporte o solamente el kayak? Sí, sí, me gustan otros tipos de deporte, pero kayak fue como que el más que me interesó. Y cuando, o sea, fuera de estas actividades, competencias, ¿también practicas el kayak? Sí, o sea, cuando no estamos en competencias, estamos lunes, miércoles y viernes practicando. ¿Como en talleres? Sí, es como un taller. Sí. Muy bien, pues ahí estaba entonces la participación de estudiantes de distintas comunidades educativas en esta regata escolar que se realizó recientemente en la Bahía de Castro, ahí como siempre con el apoyo de la Armada de Chile, que le agradecemos por supuesto su siempre tan buena disposición a colaborar con las actividades de nuestras escuelas y liceos municipales de Castro. Y en la Biblioteca Municipal también se desarrolló durante los últimos días el Comunal de Ajedrez para poder seleccionar de ahí dos ganadores de las distintas categorías para ser parte del Comunal de Ajedrez. Así que vamos a ir a revisar la nota y después le vamos a compartir quiénes son los ganadores que están participando ahora del Provincial de Ajedrez en la Comuna de Quinchado. Muy buenos días, hoy jueves 9 de mayo acompañamos al área extraescolar de la Corporación Municipal de Castro para presenciar parte de lo que es el Torneo de Ajedrez IND Juegos Escolares Castro 2024, el cual es patrocinado por el Instituto Nacional de Deportes, en donde participaron diversos estudiantes de la comuna clasificados en las categorías de sub-14 y sub-18. Nos acompaña el coordinador del Torneo de Ajedrez y profesor del Liceo Aitue y Escuela Luis Uribe Díaz, don Ignacio Chihuay. Cuénteme un poco sobre la actividad que se está realizando, la organización y todo lo que conlleva este torneo. Bueno, primero que todo saludar, muchas gracias por estar acá, cubriendo este evento. Les cuento, miren, el torneo de hoy día es un torneo comunal de ajedrez organizado, bueno, por la Corporación Municipal de Castro y, digamos, patrocinado por el IND, ¿ya? Esta es la primera etapa, que es comunal, donde se enfrentan, digamos, los colegios y establecimientos de la comuna de Castro para ver quiénes representan en el Provincial de Ajedrez, que se va a hacer el lunes 13 de mayo, si no me equivoco. Hoy día tenemos la participación de 44 jugadores de 9 colegios de la comuna, tanto rurales como urbanos, y es un buen torneo porque, bueno, este es un año que, particularmente con la cooperación, queremos hacer muchas actividades para que los chicos tengan la oportunidad de desarrollar su deporte. Todos sabemos que el deporte necesita que se creen actividades para que los chicos participen. Ya, también recordar que en Castro tiene una tradición de ajedrez muy, muy antigua. Tenemos también, por ejemplo, un campeón nacional, cinco veces campeón nacional, Leonardo Ballestero, de Eliseo Galvarino, que hoy día no está porque, bueno, está en un nivel ya profesional el del ajedrez, pero sí es un antecedente de que Castro tiene un potencial gigante, digamos, en el ajedrez, y que tiene que trabajarse para que los chicos puedan llegar, digamos, a nivel esperado. Y más que todo es como desarrollar una comunidad ajedrezística, una comunidad deportiva donde los chicos se puedan encontrar y también conocerse entre ellos. Esa es la idea. Se entiende que estas actividades extraescolares son importantes para el crecimiento personal y autodesarrollo de los estudiantes. Sí, mire, el ajedrez, bueno, yo juego ajedrez desde los 10 años, yo estoy de acá a Chilote y entrega hartos beneficios, sinceramente. Es como, bueno, primero que todo es como algo complementario para la enseñanza, como que te permite, digamos, desarrollar una capacidad analítica y también de lógica como más definida, digamos, y que te permite como integrar las diferentes materias, por ejemplo, matemática, lenguaje, puedes discernir, digamos, la información y te permite focalizar un poquito más el conocimiento. Así que el ajedrez de por sí es una buena herramienta, también es, siento que al ser un juego milenario, ya tiene 1400 años de historia del ajedrez, digamos, es como, yo lo veo como meditación porque hoy día es un mundo tan estimulado, que tenemos todo tan ahí presente, el ajedrez es como una oportunidad de que tú tienes que mover y tú debes seguir. También lo encuentro como algo que te lleva a la calma también. Y también, como te decía, permite a los chicos conocerse entre ellos, ya que como la convivencia depende de un poquito de complicar, el ajedrez como que lo hace estar tranquilo y jugando. También vamos a conversar con el director de la escuela, Mirta Yer Sobera, don Ángelo Santana. Bueno, sabemos que el hecho de que los alumnos de la escuela estén presentes en este torneo debe ser muy significativo para toda la unidad escolar. Por supuesto. Estas actividades son muy motivadoras para los niños. Nosotros en realidad en Loilán este año estamos participando o tratando de participar en todas las actividades que se nos presentan, incluso en esta de ajedrez que no tenemos profesor, pero sin embargo hay niños que en su casa practican y algo saben, y hay que hacerlos participar para que con esto vayan aprendiendo. Es importante que los alumnos puedan participar, ¿no es cierto?, de las actividades. En ese sentido, ¿cuáles serían los estímulos que esto le brindaría a los estudiantes? Bueno, como decía uno de mis niños que traje, es su primera vez que sale a competir. Entonces eso los motiva para que una próxima vaya con más ganas y se preparen, se preparen para que finalmente lo que ellos consideren es que van en representación de su colegio. Entonces se le ponen más empeño y con más ganas tratan de superarse. Muy bien, pues ahí entonces también los directores de distintas comunidades educativas valorando este tipo de actividades como el comunal de ajedrez que se realizó aquí en nuestra comuna. Así que ahí los dos ganadores de las primeras categorías fueron quienes van a representar entonces a sus establecimientos y también a la comuna de Castro en este provincial de ajedrez que se realiza en la comuna de Quinchado. Así que ahí también felicitaciones a cada uno de los jóvenes que obtuvieron un primer lugar. En la categoría sub-14 damas, primer lugar fue para Florencia Mancilla del Liceo Politécnico y el segundo lugar para Amanda Velásquez de la Escuela Pedro Velásquez Bontes. El tercer lugar en tanto fue para Bárbara Mayorga del Liceo Bilingüe Teresa de los Andes. En sub-14 varones, el primer lugar fue para Matías Riquelme de la Escuela Inés Muñoz de García. El segundo lugar para Benjamín Montesinos del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas. El tercer lugar para Carlos Nomancura del Liceo Politécnico. Mientras que en sub-18 en damas, el primer lugar fue para Emilie Trujillo del Liceo Francisco Coloane. El segundo lugar para Emilie Vergara del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas. El tercer lugar para Dayana Díaz del Liceo Politécnico. Y en sub-18 varones, el primer lugar fue para José Zúñiga del Liceo Politécnico. El segundo lugar para Alex Vega del Liceo Politécnico también. Y el tercer lugar para Christopher Antipa del Liceo Politécnico. Así que ahí todo el éxito para estos jóvenes ajedrecistas de las distintas comunidades educativas de Castro y municipales. Que se llevaron el primer, segundo y tercer lugar en las distintas categorías. Todos ellos van a estar participando entonces en este provincial de ajedrez hoy en la comuna de Quinchao. Y bueno, como le adelantábamos, distintas actividades deportivas, recreativas y de toda índole han desarrollado las distintas escuelas y liceos con motivo del Día del Alumno y el alumna que se celebró el día sábado 11 de mayo. Pero que algunos celebraron anticipadamente el viernes y otros este día lunes. Así que vamos a ir a revisar cada una de esas actividades en las que han participado activa y alegremente nuestros estudiantes. Queremos saludarlos desde las dependencias de la Escuela Luis Uribe Díaz en donde en estos momentos se está celebrando el Día del Alumno en compañía del equipo docente y funcionarios del establecimiento, quienes están realizando diversas actividades para los estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Hasta la prensa! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos en la Escuela Luis Uribe Díaz celebrando el Día del Estudiante con múltiples actividades. Estamos en el gimnasio de la escuela, en actividades deportivas con los estudiantes del segundo ciclo y cuartos básicos. Tenemos varios focos, pero principalmente reconocer que el Día del Estudiante surge en los años 90. Como reconocimiento del Ministerio de Educación a este importante estamento, que además está vigente plenamente en la actualidad, es parte de la programación anual de los establecimientos, así que por lo tanto es parte de una de las efemérides que la escuela celebra. Y dentro de esta escuela hemos tenido varias celebraciones ya, pero enfocada en educación parvularia, han tenido sus tardes de cine, ahora en el otro patio tenemos juegos inflables, y para los más grandes también hay una fiesta, una discopeque, para que los niños estén celebrando también con bailes entretenidos, y usar música acorde a estos tiempos para la celebración. Bueno, también sabemos la importancia de generar estas instancias para los niños, para celebrarlos en su día. Claro, o sea, es muy importante estas instancias de participación, los niños se sienten muy felices, esto permite aumentar la motivación escolar, hacer que los niños se sientan identificados, también con su institución educativa. Hoy los niños nos pidieron solamente venir con ropa de color, pero además de solo la ropa de color, la escuela promueve un montón de actividades. Esto nos permite además trabajar la vida sana, el compromiso de los valores que hemos estado trabajando en estos meses, como el respeto, por ejemplo. Por lo tanto hay un sinnúmero de situaciones que convergen en el Día del Estudiante, y por eso estamos muy felices también de que la escuela sea partícipe de esto, que la comunidad esté participando, porque hoy día vinieron las familias también a preparar desayunos a los estudiantes, nuestros trabajadores, los funcionarios, asistentes de educación, profesores, equipos directivos, estamos todos volcados también en estas actividades para promover el deporte, la vida sana, el buen compartir, la sana convivencia. Hola, ¿cuál es su nombre? Agustina. Oye, ¿qué te ha parecido las actividades que se han hecho hoy? Que son muy divertidas. ¿Y en qué has participado? En los juegos inflables, aunque estuve un ratito nomás. Oye, ¿qué otro tipo de actividades te gustaría que se hicieran? ¿Qué otra actividad me gustaría que se hicieran? Lo mismo de los inflables, que hubiera más talleres, así para estar en más talleres, y más inflables. ¿Y te gustaría que durante el año se hicieran más este tipo de actividades? Obvio, me encantaría. Muchas gracias. De nada. Bueno, nos encontramos con la presidenta del Centro de Estudiantes, cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Josefa Díaz. Josefa Díaz. ¿Qué te han parecido estas actividades que se han generado hoy? Bien, son muy entretenidas y aptas para todos. ¿Y qué te gustaría que se implementara en los próximos años? Que lo mejor sería como separar de primer ciclo y segundo ciclo, para que sea mejor para todos. Otra propuesta podría ser más juegos, para que todos puedan participar, también los niños con TEA, los niños que tienen problemas. Igual les cuesta participar en estas actividades por el ruido. Entonces yo creo que podríamos mejorar en este tema. Muchas gracias. A ti. Hola, ¿cuál es tu nombre? Leandro. Leandro. ¿Y en qué curso estás? Tercero A. ¿Qué te ha parecido este tipo de actividades hoy en día? Divertido. Un poco. Un poco nomás. ¿Y qué más te gustaría que se hiciera? Fútbol, pero que estaría, pero que estaría, 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 estaría los más grandes. Como para cursos más chicos, dices tú. Muchas gracias. Hola, ¿cuál es tu nombre? Matías. Matías. ¿En qué curso estás? Tercero A. ¿Qué te ha parecido estas actividades hoy? Divertido también. ¿Has podido compartir con tus compañeros, con tus amigos? Sí. Sí. ¿Qué otro tipo de actividades te gustaría que se hicieran? Eh, fútbol. No podemos entrar. Ustedes no pueden. Tienen que ser cursos más pequeños, ¿cierto? Muchas gracias. ¿Qué más quiero hablar? Álvaro. Hola, ¿cuál es tu nombre? Álvaro Gruces. Álvaro. Sí. ¿En qué curso estás? Tercero A. Tercero A. Oye, ¿te ha gustado compartir con tus compañeros, con tus amigos? Sí. ¿Y qué otro tipo de actividades te gustaría que se desarrollaran? Mucho. ¿Algo más como fútbol, me decían tus compañeros? Sí. ¿Un curso más pequeño? Sí. Eh, sí. Es más o menos por ahí. Muchas gracias. Tengo que hacer un grupo para entrar, por eso. No podemos entrar solo tres. Muy grande. Gracias. Hola, ¿cuál es tu nombre? Josefa. Josefa, ¿has participado de los juegos? Sí. ¿Qué has hecho hoy día? Eh, estuve en la inflable, fui ahí y eso. Hola, Claudio, ¿cómo están? Hola, buenos días a todos que nos están viendo el día de hoy, lunes 13 de mayo. Y nos encontramos en el Estadio Municipal de Castro, porque aquí en la Comunidad de Ocatea está celebrando el Día del Alumno, ¿no es cierto? Están realizando un acto artístico, pero para que nos cuente de qué se trata, vamos a hablar con don Jorge Rubio, encargado entonces de Convivencia Escolar del Liceo Politécnico de Castro. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. Bueno, nosotros estamos muy contentos, ya que el día de hoy estamos en la celebración del Día del Alumno, año 2024, de nuestros estudiantes del Liceo Bicentenario Politécnico de Castro. Como ustedes están viendo, en la participación en estos momentos se acaba de presentar el equipo de funcionarios y ahora, bueno, vamos a tener una presentación de la banda instrumental del colegio y por eso que hay cantabullas, por lo tanto, entiendan eso, nuestros estudiantes están organizados por alianzas, que les permite poder otorgar puntaje por todo el año y terminar con una gran premiación. Y la idea es que ellos vean de que nosotros, cada uno de nosotros, somos parte del desarrollo integral de ellos. Por lo tanto, están acá acompañándonos padres y apoderados como guardias o en la seguridad de los chicos. Cuidadores. Como cuidadores, sí. Pero atendiendo espacios que son críticos para que los chicos puedan disfrutar y participar acá. Oiga, don Jorge, y están participando todos los alumnos y alumnas de los distintos estamentos que tienen el Liceo, ¿no? Están participando en nuestros cuatro niveles, primeros y segundos y terceros y cuartos de especialidad. Como así también están nuestros funcionarios, asistentes de la educación, docentes, directivos docentes, es decir, padres y apoderados, así que no los mencioné. Todos los estamentos están aquí disfrutando y celebrando hoy día a nuestros estudiantes. Oiga, bueno, vamos a mostrarle ahora un poquito esta banda que está integrada por estudiantes, algún profesor de Liceo y aprovechar en nombre de los profesores, los docentes, los administrativos, de la directiva, mandarle a través de esta nota al Castro Municipio de TV un saludo a todos los alumnos y alumnas, ¿no? Sí. Nosotros estamos muy contentos de esta actividad, nos hemos esforzado bastante y queremos enviarle un saludo a cada uno de los estudiantes de la Comuna de Castro. Así que le agradecemos que estén ustedes acá para que esto pueda darse a conocer a toda la comunidad. Perfecto, muchas gracias, don Jorge. No, encantado. Lo dejamos ahí porque sabemos que anda coordinando ustedes todos los actos que se han preparado con mucho cariño para que el estudie. Esperamos que lo disfruten ustedes también. Muchas gracias. Bueno, y ahí entonces compartimos con ustedes un momento de la presentación de esta banda del Liceo Politécnico de Castro. 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 Politécnico justo aquí al ladito en el gimnasio municipal y nos trasladamos con Henry Borque al estadio municipal porque está iniciándose una jornada deportiva, recreativa. Ya nos van a contar bien de la escuela Inés Muñoz de García, también enmarcada en el Día del Estudiante. Vamos a hablar con el encargado de las actividades extraescolares del Establecimiento Vocacional con Nicolás Vera. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo estás? Buenos días. Oye, mira, miremos... Contémosle a todas las personas que nos están viendo ahí a través de Castro Municipio TV. Bueno, te vemos ahí, te diste unos minutos porque estás organizando esta mega actividad con todos los estudiantes del establecimiento. Cuéntanos un poco de qué se trata. Bueno, primero que todo, aprovechando que conseguimos este espacio, trajimos a toda la escuela acá desde pre-básica hasta los cursos más grandes, así que es un bonito desafío meter a 500 niños acá en esta cancha. Así que distribuimos la cancha en cuatro divisiones y tenemos diferentes actividades. Tenemos juegos deportivos, fútbol, otros juegos más lúdicos, más recreativos y otro tipo de competencia de carrera, de saco, carrera... Es como un circuito, ¿no? Sí, sí, son diferentes estaciones, entonces la idea es que todos los cursos vayan rotándose después de cierto tiempo y ojalá todos puedan pasar en cada actividad diferente. Y los únicos que tienen su espacio aparte son los niños de pre-básica que van a estar ahí todo el rato en un solo lugar haciendo diferentes cositas. Así que, nada, la idea primero que todo es salir del aula, que los chicos igual están muy acostumbrados a estar siempre ahí y hacer algo diferente y ya cambiar de entorno, de ambiente, yo creo que los chicos lo agradecen. Oye, me imagino que, bueno, cada curso vemos colores, me imagino que hay alianzas, ¿no es cierto? Y que están a cargo de sus profesores y profesoras. Y con la coordinación tuya ahí para que cada uno o que cada alianza pueda participar, ¿va a haber competencia acá o no? Bueno, el foco no es competitivo, sino que es de participación. Hay colores, pero los colores están para marcar los ciclos. Por ejemplo, los primeros y segundos vienen de tal color, y así tercero y cuarto. Pero el foco no es competencia, ni una suma de puntos, ni algo que podamos prolongar en el resto de los días. Hoy día lo principal es que todos se entretengan, que todos disfruten, y que todos participen, ojalá, de todas las actividades. Perfecto, muchas gracias, Nicolás. Bueno. Te liberamos para que sigas organizando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a conversar con la directora de este establecimiento educacional, la Escuela Inés Muñoz de García, de la Ciudad de Castro. Quien, bueno, nos va a comentar, hola Claudia, ¿cómo estás con Claudia Gallardo? Directora, entonces, de este establecimiento. Queremos conversar contigo, pero que nos digas estas actividades enmarcadas, vamos a acercarnos ahí. Enmarcadas, entonces, en la celebración del Día del Estudiante. Se ve, pero súper divertida. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es la planificación de esta celebración? Bueno, para nosotros como escuela es muy importante poder relevar el Día del Estudiante. Por lo mismo, hoy día tuvimos la oferta de poder cambiar de espacio educativo. Y decidimos tomar la decisión para cambiarlos, para innovar, y para que se diviertan en un contexto al que no muchos tienen acceso. Así que hoy día hemos tenido una cantidad de actividades variadas. Partimos en la mañana con un desayuno por curso. Y después estábamos evaluando las condiciones climáticas. Así que por eso nos retrasamos un poquito en venir. Pero tuvieron suerte, ¿no? Sí, estaba muy lindo. Todos los que venían abrigados ya se están sacando las chaquetas. Y aquí, bueno, hay una actividad planificada, es un batón, y actividades también por estaciones, dividiendo el estadio en cuatro secciones, para que puedan participar de actividades recreativas y deportivas. Y después nos volvemos a la escuela para almorzar. Y posterior a eso, tenemos un show artístico preparado por los funcionarios de la escuela y los padres y apoderados para celebrar el Día del Estudiante. Oye, bonita la organización que están realizando, porque aparte, como dice, está participando toda la comunidad educativa. No tan solo los estudiantes y los profesores, sino que administrativos, asistentes y los papás y apoderados. Toda la escuela está hoy día acá. De hecho, la escuela está cerrada en este minuto, porque necesitamos las manos y los ojos de todos para que las actividades se realicen de la mejor forma aquí dentro del estadio. Oye, y por último, para que puedas integrarte a la actividad, la importancia de tener este tipo de actividades recreativas más lúdicas con los estudiantes, para que compartan, pero también a nivel de desarrollo educacional, ¿no? Y de convivencia, por supuesto. En la instancia donde todos participan, donde ven a sus profesores participando junto a ellos en un concepto distinto, fortalece los lazos, la pertinencia, la convivencia, la motivación también. Así que nosotros felices de poder contar con un espacio para que ellos puedan experimentar en otro contexto instancias que también van aportando a su desarrollo integral. Y así aprovechan de ocupar también dependencias que son de todos, ¿no es cierto? Este estadio municipal, que ahora además está fortalecido con este sol maravilloso para que ellos puedan realizar sus actividades. Así es, la idea es aprovechar todos los espacios de la comuna, que los niños puedan experimentar, puedan vivir y puedan convivir con otros también en distintos contextos. Oye, muchas gracias Claudia y que les vaya muy bien en esta actividad entonces en el Día del Estudiante. Muchas gracias también por acompañarnos. Muy bien, gracias. Yo me voy a acercar a los niños y niñas a ver si podemos conversar un poquito porque ya está iniciando, vemos que iniciaron con una zumba y yo voy a ver aquí si me puedo acercar a alguno de los chicos. Hola, ¿cómo están? Hola niños, ¿cómo están? ¿Qué te parece esta actividad que recién está empezando? ¿Lo ha pasado bien hasta ahora? Para mí bien y le mando un saludo a mi mami. A tu mami, mira ahí. A mí mi papá. Yo le mando un saludo a mi papá, a mi mamá y a toda mi familia. Muy bien. Oye, vamos a seguir hablando. Hola niñas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo lo están pasando? Excelente. ¿Qué curso están ustedes? ¿En qué curso? Carta B. Oye, y sé que tuvieron un desayuno rico en la mañana y después se vinieron para acá, ¿no? Oye, ¿y son deportistas ustedes? Sí. Qué lindo. Pero quieren jugar igual, van a participar en todo, ¿no? Sí. Oye, pero hay que mandar un saludo acá. Por Carlos Taylor. Ahí es, mira. Gracias. Otras niñitas de la Alianza Azul. Vengan para acá. Que estaban esperando aquí al lado. Vengan acá. Hola, ¿cómo están, chicas? Hola, bien. ¿En qué curso están? Sexto A. Sexto A. Yo soy la de la A. Ah, son, ya, de los dos sextos. ¿Cómo lo han pasado hasta ahora? Bien. Muy bien, sí. Excelente. Oye, van a tener muchas actividades ustedes, ¿no? Sí. ¿Y en la tarde les tienen preparada una sorpresa? Sí. ¿Qué es? En la mañana fuimos a comer, nos hicieron torta, toda esa cuestión. Exacto. Ya, y ahora van a participar en todos los circuitos que están acá, ¿no? Ajá. Bueno, que les vaya bien, que lo pasen bien. Ya, gracias. Chao. Bueno, y nosotros, con el inicio de estas actividades aquí en el Estadio Municipal, donde vemos a los niños y niñas bailando ya con ganas y con este lindo sol que los acompaña, nos despedimos aquí desde el Estadio Municipal y los invitamos a que siga informándose a través de Castro Municipio TV. Un lindo día para estas actividades recreativas y de actividad física también, por supuesto, para los estudiantes, en este caso de la Escuela Inés Muñoz de García, que se tomaron el Estadio Municipal para poder celebrar como corresponde el Día del Alumno y la Alumna o el Día del Estudiante. Y a propósito de estudiantes, en la Escuela Rural de Quilquico se rindió cuenta pública de la gestión del Centro de Alumnos y Alumnas, ¿cierto? Una actividad cívica que es un ejemplo para otras comunidades educativas, incluso para organizaciones, ¿cierto? Que al salir dejan las cuentas claras, como lo hicieron los estudiantes de la directiva saliente del Centro de Alumnos y que hoy día están con nosotros aquí en los estudios de Castro Municipio TV a través de EduCastro. Algunos rostros conocidos, por supuesto, por ustedes, porque ya han estado aquí antes como su directora. ¿Cómo está, directora? ¿Cómo está? Bienvenida, Andrata y Jenny. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Celebrando el Día del Estudiante, qué mejor que escuchándonos a ellos de sus sueños, sus proyectos de mejora para que las comunidades educativas se fortalezcan. Así es, pues bueno, y también los protagonistas de este Centro de Estudiantes, porque están con nosotros Catalina Miranda, que es la presidenta saliente, ¿verdad? ¿Cómo estás? La Catalina tiene micrófono, así que... Ah, sí. Sí, ¿cómo estás, Catalina? Bien. ¿Sí, todo bien? Sí. ¿Cómo estuvo esa cuenta pública? Eh, bien y... ¿Mucho trabajo para poder presentarla? Más o menos. Más o menos, sí, no es fácil, ¿cierto? Y Bruno Leiton, el secretario ejecutivo de la directiva saliente, ¿cómo estás, Bruno? Bastante bien, bastante bien. ¿Sí? ¿Tranquilo, conforme con su gestión? Sí, bastante conforme, me gustó mucho el tiempo que estuvimos. ¿Cuánto tiempo fue eso? Habrá sido un año y unos cuantos meses, ¿no? Ah, muy bien. Y tenemos también con nosotros a la apoderada, que ustedes también lo han visto, que está por ahí, a Roxana Olivares, apoderada de la Escuela de Quiribí. ¿Cómo está, Roxana? Muy bien, aquí acompañando a los chicos que ya van saliendo de su periodo. Yo soy mamá de Catalina y de la Presidenta, así que también es un trabajo en familia. O sea, nosotros igual apoyamos desde casa, no solamente yo, sino que los apoderados de todos los chicos que pertenecen al centro de alumnos. Así que encantada de estar acá para dar mi opinión respecto como apoderada. ¿Y un orgullo también, o no? También. También un orgullo. A ver, Catalina, cuéntanos un poquito. Independiente de la cuenta pública, ¿cierto? Que ustedes rindieron ahí delante de sus compañeros, de los profesores, también de los apoderados. ¿Cuál es la evaluación que haces tú como Presidenta saliente de la gestión que ustedes tuvieron durante el año 2023 y estos poquitos meses del año 2024? A mí me pareció que es un muy buen trabajo y lo que estuvimos, lo aprovechamos mucho. Y eso, me gustó mucho lo que haces. ¿Y más adelante, ¿te haría este nuevo desafío? Yo creo que sí. ¿Sí? Y para, además de estudiantes, ¿crees que como persona también este tipo de experiencias te ayudan para más adelante, quizás para la educación media, tu educación superior y quizás también en tu vida adulta enfrentar representaciones de una comunidad, de un sector? Sí, yo creo que sí, porque uno aprende como a comunicarse mejor frente a las demás personas y a expresarse y a ser voz de otras personas. Muy bien. Bueno, Bruno, con Bruno conversábamos antes de salir al aire, desde que yo me acordaba de unas gestiones que ellos hicieron y que tuvieron sus frutos hace poco tiempo, justo antes incluso de que estuvieran preparando su cuenta pública, que este gobertizo techado, ¿cierto?, que ustedes soñaron y que va a ser una realidad para que no se moje durante el invierno. Sí, la idea que tuvimos en sí comenzó, antes que saliéramos electos como centro de alumnos, fue como un pequeño sueño de no mojarnos antes de entrar, porque al final uno siempre entraba todo empapado o con la parca todo mojado. Entonces era como nuestro pequeño sueñito para poder mejorar ese espacio de la escuela, porque al final, como decía, uno siempre queda mojado y con eso ya no quedaría tan mojado. Era como el sueñito. Sí, muy bien. Y es un logro también de esta gestión que ustedes tuvieron por un poco más de un año. ¿Y cómo tú evalúas tu trabajo dentro del centro de alumnos en la escuela de Quirquijo? Yo siento que igual lo hice bien. No sé si piensan lo mismo mis compañeros o los estudiantes, pero para mí yo siento que lo hice bastante bien. Ahí con mis compañeras, con mi compañera también. Mira, ahí vamos a ver algunas imágenes de ese momento. Ahí está Catalina, para que pueda también ahí verse las imágenes que nos hicieron llegar los corresponsales de la escuela de Quirquijo, que estuvieron grabando ahí cada momento, donde también tuvieron una participación importante los apoderados, ¿verdad, directora? También es muy importante el rol que cumplen ellos en apoyar a sus hijos en estas actividades, que podríamos decir que son extraescolares tal vez, pero que tienen una importancia muy grande a nivel cívico, ¿no? Sí, es muy importante. Yo creo que los estudiantes nos han dado, este centro de alumnos viene dando señales muy importantes en torno a la educación cívica, que es algo que los adultos también debemos aprender cada vez más. Muchas veces ellos nos dan verdaderas cátedras de cómo dialogar, resolver conflictos, mostrar transparencia. Entonces, consideramos que son aprendizajes absolutamente para la vida. Nosotros fortalecemos mucho el proceso del centro de alumnos, dado que parte de los planes que tienen que trabajar las escuelas está el plan de formación ciudadana y vida democrática. Así que somos bien, bien apegados a ese plan y nuestro proyecto educativo apunta mucho a que el perfil de los estudiantes tenga un compromiso mucho más allá de su proyecto individual. Es decir, como el proyecto individual de vida que ellos tienen que forjar, siempre está entrelazado con la responsabilidad, con el buen vivir, con la comunidad. Nos interesa mucho que estas experiencias que viven en la educación básica, que yo, por ejemplo, la vi en la educación media y me impactó tanto que seguramente también influyó en parte de lo que es hoy día. Entonces, siempre mirando y cómo va a impactar entonces a estos pequeños, que tenemos altas expectativas de ellos como futuros profesionales, futuros vecinos, de entender que el proyecto individual tiene que ir enlazado con la responsabilidad colectiva, la responsabilidad con su comunidad educativa, la responsabilidad a lo mejor después de sus universidades, la responsabilidad con sus sectores. Desde un comité de agua, una junta de vecinos, le inculcamos mucho y por eso la escuela de clínico tiene una mirada tan comunitaria en el sentido de que lo que tú puedas hacer a nivel individual va a tener una consecuencia en lo colectivo y que puedes ayudarlo a mejorar. Y ellos están soñando de pequeños y además están concretando que sus iniciativas son escuchadas y bueno, nos regimos también por el marco de los derechos del niño, cómo vamos a garantizar que sus derechos sean ejercidos si no escuchamos la opinión de los estudiantes. Cómo en este sistema educativo vamos a promover la libertad de expresión y todos los otros derechos que viéramos garantizar si no le damos el espacio a las comunidades educativas. Efectivamente, nosotros hacemos un gran trabajo con el equipo de convivencia, de darle mucho protagonismo al centro de alumnos y eso ha ido teniendo sus frutos a lo largo de los años. Ellos postulan a proyectos. El año pasado este centro de alumnos viajó por todo Chile representando al establecimiento, son nuevas plataformas que se dan y sobre todo de darle voz. Y lo que ellos hicieron repercute, ¿cierto?, en que este año hayan dos listas postulando. Yo me enorgullezco y me entristezco cuando veo que comunidades educativas a lo largo del país y también quizás en la comuna de Chiloé, en este momento aún no han podido llevar a cabo su elección o solamente hay una lista interesada porque una lista interesada no permite hacer ni debates ni soñar en conjunto. Que una escuela de 112 estudiantes tenga dos listas interesadas soñando con hacer una escuela mejor nos da una verdadera enseñanza, ¿cierto?, el compromiso. Y como ellos quieren hacer esa escuela y quieren ser parte. Así que yo los aplaudo y reconozco en ellos y también en sus apoderados ese compromiso que muchas veces escasea en el mundo adulto hoy día, en esta sociedad tan individualista. Qué importante es que junto con lo que ellos aprendan en sus asignaturas, aprendan a ser mejores ciudadanos hoy día. Porque mucho se habla del futuro, pero ellos hoy día con lo que sueñan están concretando el cobertizo. Hoy día con lo que han hecho estuvieron, ¿cierto?, representándonos en el Palacio de la Moneda, en Punta Arenas, en Villa del Mar. Yo estoy muy satisfecha desde el equipo de profesores y asistentes por este camino que estamos transitando junto a ellos. Y porque hubiéramos soñado que quizás en nuestros tiempos se nos dieran a todo espacio estas plataformas. Exactamente, sí, porque ellos son muy jóvenes todavía, son niños, ¿cierto?, que ya han tenido participación, representación y han sido parte de la toma de decisiones también porque el centro de estudiantes, los representantes de los alumnos, también forman parte del consejo escolar donde se toman decisiones. Eso me imagino que para ustedes, Catalina, también ha sido importante y los llena de satisfacción al saber que muchas de las cosas que pasan en su colegio, de las cosas que pasan alrededor de su establecimiento, también son parte de las cosas que ustedes anhelan, sueñan, como decía también Brunitón, ¿no? Sí, igual es bien importante porque igual tenemos que escuchar a los compañeros para saber qué es lo que necesitan para poder concretar ideas y esas cosas. Y también contacto con las autoridades, ustedes estuvieron hace un poquito de tiempo con el secretario general de la corporación, don Pablo Lemus, el director de educación también, que fue a conversar con ustedes, a compartir con ustedes y eso me imagino que también es importante, Bruno, poder tener ese contacto y el día de mañana quizás relacionarse con un ministro, con un presidente de la república, ¿cierto? Sí, en sí ya estuvimos, bueno, estuvieron con Gabriel Boric, con el presidente actual y sí. ¿Y estuvieron con la ministra de cultura? Sí, nosotros estuvimos aquí en el conci. Sí, yo creo que realmente es algo bastante importante que va a ser por nuestra vida, que nos va a ayudar mucho con la personalidad o con relacionarnos con personas muy importantes para el país. Bueno, y a usted, Roxana, me imagino que también le parece importante que al interior de las comunidades educativas, donde su hija estudia actualmente, pero también en otras escuelas y liceos de la comuna, de la provincia, ojalá de todo el país, que pudiera seguir este ejemplo, tengan la participación, como decía la directora, las oportunidades de poder desarrollarse no solamente como estudiantes, sino como personas también para enfrentar los desafíos a veces que son cada vez más grandes en este mundo, ¿no? Sí, como apoderada primero, es muy enriquecedor que, en este caso, mis hijas tengan esta experiencia desde pequeños, porque eso hace también que en un futuro ya ellos tengan ese bichito de querer participar, de querer organizar, de querer sacar adelante algún proyecto o algún sueñito, como decía Bruno. No solamente en la escuela, sino que a medida que ellos van creciendo, los liceos, que profesionalmente tengo el agrado de estar con alumnos de todos los liceos de Castro y es triste ver que esa participación no está tan valorada o quizá va disminuyendo. ¿No falta un poquito de motivación quizás? Sí, pareciera que falta más motivación en la enseñanza media. ¿O interés también? Porque, como decía la directora Andréa Teviguel, a veces no hay mucho interés en formar varias listas para generar el debate y que los alumnos tengan opciones de escoger alternativas. Exactamente, porque acá lo que pasa también es que tanto los alumnos como los profesores y los asistentes tienen también un mismo idioma. Entonces, eso hace que te den más ganas de participar. O que existan los espacios también, porque a lo mejor en otros establecimientos no está tan determinado el tiempo, el espacio en donde los chicos puedan participar. Entonces, se hace como más que un trámite. Pero acá, en la escuela de Quilquico, no es un trámite el hacer el centro de alumnos, sino que es parte de su educación. Entonces, eso quizás lo hace diferente. Y los chicos van a ir con esta experiencia para sus vidas. La directiva entrante que viene también, que viene con mucho entusiasmo al ver a sus compañeros el año pasado de cómo hicieron tantas cosas o participaron. Entonces, ya eso empuja a que otros alumnos quieran participar y que en este año se hayan hecho dos listas. Es muy interesante porque da cuenta de que el trabajo que hicieron como centro de alumnos los chiquillos también ayudó a que sus compañeros quisieran participar este año. Motivador. Muy motivador. Catalina, al despedirte de tu cargo, porque vamos a hacer aquí un cambio de mando, ¿cierto? ¿Qué consejos o qué palabras les dedicarías a tus compañeros y compañeras que van a ingresar aquí un ratito más? Y su hermana pequeña. Ay, también, mira. Muy bien, pues. Como antigua presidenta, me gustaría decirle a mis compañeros que es muy agradable ser parte del centro de alumnos y uno lo disfruta mucho porque es como uno puede desarrollarse más. Además, la personalidad y hablar frente a los compañeros igual es importante porque a veces a uno le da vergüenza hablar, pero siendo alumnos tiene que uno no tener vergüenza hablar. Empoderarse. Sí. Del cargo, ¿cierto? Y para ti, Bruno, ¿qué palabras significativas dedicarías a tus compañeros que van a ser los sucesores de ustedes en el centro de estudiantes? Yo le diría que no tengan vergüenza, que tengan harta personalidad y que en sí el estar ya es algo bien bonito, que es muy entretenido el poder salir y el tener la voz de todos sus compañeros es como bastante genial, por decirlo de una forma. Sí, y que tengan más sueños, ¿cierto? Como los que tuvieron ustedes, que yo creo que no es un sueñito, yo creo que todos los sueños son grandes sueños, ¿cierto? Ese fue como uno bastante especial que en principio pensábamos que no se iba a poder lograr, al final fue como, wow, al final sí lo pudimos hacer, fue como un logro para nosotros al final. Muy bien, pues. Bueno, yo quiero felicitarlos, agradecerles por esta gran gestión que ustedes tuvieron, que por lo que me contaron fue exitosa, ¿sí? Terminó con un super hábit ahí y eso habla muy bien también de como ellos además aprenden a manejar sus finanzas, aprenden a manejar no solamente la representación de los compañeros, sino que otros aspectos bastante importantes, quizás ahí, Andrea, tú nos podrías hacer brevemente un resumen de cuáles son las actividades más puntuales que ellos pudieron desarrollar y con las que se quedan ustedes como equipo directivo de este centro de alumnos, en lo financiero, por ejemplo. Sí, bueno, en términos financieros también hay un aprendizaje de toda la comunidad a que, ahora le dijimos a las nuevas listas, sueñan en grande, no tengan la presión del límite de los dineros porque la verdad es que con las actividades que ellos hacen, que son G's Day, la posibilidad de gestionar 100 mil pesos al año no te da un marco de acción muy grande. Entonces todos fuimos aprendiendo también aquí el Kiko que había que cambiar la lógica, no en función del recurso que ellos pudieron disponer, sino que en el fondo ellos sean portadores de las necesidades y para eso está el centro de padres, para eso está dirección, para eso están las empresas privadas u otras, como sueñen y nosotros los ayudamos a concretar. Yo creo que eso ha sido un aprendizaje muy significativo para la comunidad y también el que ellos aprendan a planificar y a gestionar los recursos con los que contaban, de hacerle un gesto de traspaso a la nueva directiva. Y yo creo que dentro de las gestiones más importantes de este centro de alumnos es el hecho de la representación del establecimiento en medios de comunicación, en el hito de que la escuela recibió el premio nacional Margolio Yuna Palacios y la Biascao con parte del centro de alumnos. Otros partieron a Viña del Mar, a Punta Arenas, a Osorno, a representar a la escuela con el documental de la rebelión huiche de 1712. Creo que muchas veces, y eso es como una invitación para las otras comunidades educativas, se restringe el marco de acción por que las actividades de los centros de alumnos terminen siendo actividades para recaudar fondos. Y se les va el año tratando de hacer actividades para recaudar fondos. Ahora ellos, eso no es lo importante, sino que vengan al canal, que representan a sus compañeros. Hoy día llegó, por ejemplo, el Carpe Diem, el centro de alumnos primero en recibir a sus compañeros. Y soñar en grande. Hoy día ellos te van a contar sus propuestas. Están soñando como en una radio escolar, por ejemplo. El cómo llevar los medios de comunicación a la escuela, porque es importante tener voz. Entonces yo creo que lo que ellos instalan en gestión es una nueva mirada hacia los demás componentes de la comunidad educativa sobre el rol que tiene que tener el centro de alumnos. Y que, por favor, y esta es una invitación a las otras comunidades educativas, no se les vaya el año tratando de ver cómo reúnen recursos. Porque el año pasa súper rápido. Y que los centros de padres, los equipos directivos, y toda la red de alianzas que tiene la escuela, apoye las iniciativas que ellos tienen. Que sueñen más. Y el trabajo duro lo tenemos que hacer los adultos para que ellos sigan soñando y motivando. Muy bien. Pues muy lindas palabras, ¿cierto? Para ustedes, de su directora, y también para quienes ahora están aquí al lado mío. Yo puedo adivinar quién es la hermana de la Catalina, ¿o no? Ella. Bueno, aquí está también la directiva que entra a esta nueva administración, esta nueva gestión del año 2024. Pero para que nos instalemos, ustedes lo están viendo aquí, pero después los vamos a presentar y los vamos a conocer. Y mientras tanto, para que nos instalemos bien, vamos a ir a otra nota para que nosotros podamos acomodar aquí a estos nuevos integrantes del Centro de Estudiantes o Centros de Alumnos de la Escuela Rural de Quilquico. Y agradecerle a Catalina, agradecerle a Bruno por esta gran gestión y seguir motivándolos a que asuman nuevos desafíos próximamente en la enseñanza media quizás, en la universidad, y por qué no decirlo, en otras ligas, ¿cierto? 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 Así es. Ya, pues vamos con la nota y ya volvemos con la nueva directiva del Centro de Estudiantes de la Escuela de Quilquico. Hola, ¿cómo están todos? Estamos acompañando nuevamente a la comunidad educativa de la Escuela Inés Muñoz de García, aquí de Castro. Y vamos a hablar ahora con su inspectora general, la señora Joana Torres, que nos va a contar que en estos momentos se está iniciando una actividad, una presentación artística. Todo esto es marcado en el Día del Estudiante, que aquí también estamos viendo aquí el mural escolar. ¿Cómo estás, Joana? Hola, bien, buenas tardes. Bueno, hoy día estamos celebrando a nuestros estudiantes. Quisimos hacer unas actividades distintas. De hecho, partimos con actividades recreativas en el estadio de Castro. Primero, sacarlos un poco del contexto de las salas o de la misma espacio de la escuela. Estuvieron súper motivados, muy contentos. Participaron en una bailetón, con zumba, con estaciones deportivas. Así que estaban todos muy contentos. Y ahora estamos haciendo el show de los funcionarios, los profesores para nuestros niños, para celebrarlos. Partieron igual con una convivencia. Así es que la idea es con estas actividades potenciar la sana convivencia, las relaciones respetuosas. Estamos en el mes de la paz y no violencia como valor de nuestra escuela. Entonces, con todas estas actividades podemos potenciar este valor. Así que estamos muy contentos de hacer una actividad distinta para nuestros niños. ¿Y es la primera vez que hacen esto, que los docentes, los asistentes de la educación y los papás le ofrecen un show artístico a los estudiantes o ya se había hecho en otras oportunidades? Lo habíamos hecho en otras oportunidades, pero ahora ha sido la participación más masiva. Así que igual eso se agradece, que como comunidad podamos hacerle algo distinto a nuestros niños. Y ellos están súper sorprendidos, así que igual es importante que puedan pasar a ver cómo están estos shows para nuestros pequeños. Muchos practicaron, porque entre ser las clases, las responsabilidades de cada uno en su casa, se tenían que juntar, me imagino, en algún momento y con los papás, las mamás que participaron para poder hacer estas coreografías que llevábamos a ver. La verdad es que el tiempo no fue mucho, pero cuando están las ganas y la motivación para hacerle algo distinto a nuestros niños, ponen todo el esfuerzo, nuestros profesores, nuestros asistentes, los mismos papás que están súper motivados igual. Así es que, no, contentos y ojalá que les gustan a nuestros niños y que salga bien nomás. Bueno, felicitaciones entonces. Muchas gracias. Bueno, Ila, entonces los vamos a dejar con estas imágenes de parte de lo que va a ser esta presentación artística que están realizando padres, apoderados, docentes, administrativos, asistentes de la educación aquí de la Escuela Inés Muñoz de García de Castro para sus alumnas y alumnos. ¡Gracias! 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 Vamos a hablar aquí con alguno de los asistentes. ¿Usted es profesora? ¿Qué le parece tener este tipo de actividades acá en el colegio con los niños? ¿Qué le parecen estas actividades? Siempre son buenas, siempre son buenas porque es para que igual ellos nos vean de distintas maneras. No siempre como la profesora que enseña, la profesora seria, sino que es un lado más lúdico. Vale, muchas gracias. Oye, aquí se están preparando más profesores apoderados y asistentes de la educación. Vamos a aprovechar este minutito para ver, conversar, ¿cómo está su nombre? Seguirá Barra. Usted es encargada de convivencia escolar. Es encargada de convivencia escolar. Bueno, ya hablábamos con la inspectora, estamos viendo las distintas actividades. ¿Qué crea esto para la convivencia escolar, este tipo de actividades? Bueno, fantástico porque participación de todos, ver que los chicos también vean a los funcionarios en distintos roles, para ellos también significa un vínculo mayor, tener una actividad distinta que rompa la rutina, ¿cierto? Para ellos también es una instancia de formación. Si bien estamos riéndonos, pero también ellos tienen que respetar el orden, ¿cierto? Participar. Así que contentos también de que se incorporen las papás, que justamente ahora se están presentando apoderadas del colegio, que también es importante que ellos se sumen a estas actividades. Vale, muchas gracias. Bueno, y entonces mientras salen vamos a conversar con las niñas que están acá. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Y qué curso están? Primero A. Primero A. Oye, ¿y les ha gustado hasta lo que han visto ahora? Sí. ¿Vieron a la directora recién bailando? ¿Ah? ¿Vieron a la directora o no? Sí. ¿No habían visto bailar así antes? No. ¿Y cómo lo pasaron en la mañana? Bien. Bueno, y entonces con la comunidad educativa del establecimiento emblemático de Castro, la escuela Inés Muñoz de García, les dejamos entonces disfrutando parte de lo que es la presentación de padres apoderados, docentes y asistentes de la educación de este establecimiento educacional. Jorge A. Buenas noches. Bien. ¡Gracias! 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 Vicepresidente, usted. Me llamo Trinidad Miranda y soy secretaria ejecutiva del Centro de Alúmenes. Mi nombre es Joaquín Ulloa y soy secretaria de Finanzas. Mi nombre es Emilia Zapata, estudié en séptimo básico y soy secretaria de actas del Centro de Alúmenes. Bueno, aquí fuera de cámara nosotros conversábamos un poquito y le hacíamos unas preguntas. La directora me contaba más o menos cómo fue el proceso. Parece que hubo un debate muy importante, unas preguntas que fueron relevantes para que sus compañeros tomaran esta decisión y que además a ustedes los emocionó mucho. A ti como presidenta, ¿qué emoción te embargó cuando en el conteo de votos, cierto, se dieron por ganadores de este nuevo proceso? La verdad, al principio no pensé que íbamos a ganar, había perdido toda la esperanza. ¿Por qué? Porque estaban, había puras fotos de la lista B, de la nada cambia y empiezan A, A y luego íbamos como, por así decirlo, uno mayor y otro menor y así, hasta que íbamos disparejos. Y cuando ya fueron casi todos los votos de la lista A, dicen, la lista A ganadora, yo me pongo a llorar de felicidad. ¿En serio? No aguanté. Pero, ¿y por qué lloraste por la emoción, por la alegría, porque te habías desilusionado? Alegría y emoción. ¿Tus papás qué te dijeron? Mi mamá me felicitó que todo lo que podía, lo que me proponía, lo lograba, dijo. Y es verdad, ¿o no? Sí. Y que estaba muy emocionada del cargo que tuve y estaba muy contenta. Qué bueno. Bueno, y para ti, también Sebastián, me imagino que fue una emoción. ¿Cómo definiste tú ese conteo? Porque ustedes presenciaron eso, ¿cierto? ¿Cómo fue recibir esta noticia y que hoy día asume la representación junto a tus compañeros de todos los alumnos de la Escuela de Quintuco? Al principio, el conteo de votos estaba intentando actuar normal, pero sentía una decepción porque iba ganando la lista B por 4 o 5 votos. Aunque luego, cuando empezó los votos a favor de la lista A, pues, me puse un poquito más feliz. Aunque estuve un poquito serio, por así decirlo, más o menos. En el conteo de votos por... ¿Manteniendo ahí la cultura? Sí, por así decirlo, ¿cierto? Muy bien. Y también me imagino que tú ya tenías experiencia en la casa. La hermana presidenta, ¿cierto? La mamá muy activa también en distintas actividades. Me imagino que para ti también fue una linda sorpresa haber recibido este cargo junto con tus compañeros para asumir un importante desafío durante todo el resto del año. También estaba súper desilucinada porque ya íbamos ganando, íbamos perdiendo. Y después, cuando empezaba a hacer los votos para nuestra lista, estaba como entre nerviosa, entre alegre y no sé, estaba súper tensa. Y cuando ya dicen que ganó la lista A, yo al principio no me puse a llorar, pero después, cuando pasamos adelante y todo, no me puse a llorar. ¿En serio? ¿Y tu hermana te había dado algunos consejos o no? Sí, algunos. Algunos nomás. Ahora te va a tener que dar más, ¿cierto? Y para ti, Joaquín, ¿cómo fue recibir esta noticia ahí, viviendo voto a voto, como los comandos, para que ustedes fueran a la lista ganadora finalmente? O sea, yo me sentí muy feliz porque no pensábamos que iba a ganar por los primeros votos, que fueron como tres votos a contra y después empezaron a ir a A, A, A y así. ¿Y por cuántos votos de diferencia me dijeron que ganaron? Como nueve, ocho, algo así. Y yo también me puse a llorar cuando ganamos. No, aguanté la emoción. Claro. Y ahí recibieron la contención de sus profesores, ¿cierto? Sí. ¿Cómo estuvo eso también? Bien, sí. ¿Sí? Se agradece, ¿cierto? Sí. ¿Y usted? ¿Cómo recibió? Me decían antes por aquí que estaban nerviosos todavía, pero yo creo que ya no. ¿No? ¿Cierto? No. ¿Cómo recibiste tú este conteo de votos y el ser parte hoy día de la directiva de estudiantes, de centro de estudiantes, de una escuela tan emblemática del sector rural de la comuna de Castro? La verdad es que en ese momento, lo mismo que los demás, estaba así como triste porque iba ganando la lista B porque era todo el rato B, 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 B. Y después como que nos empezamos a recuperar, después de nuevo bajamos porque la lista B y al final empezamos a recuperarnos un montón. Y la verdad es que ahí estaba feliz porque para mí era pura risa, pero cuando mostraron la caja y no habían más votos, vi que habían algunos que ya estaban llorando y no tenía de otra que llorar porque se me contagió. Se te contagió. Bueno, y a ti como presidenta, bueno, siempre a nosotros nos mueve algo como para tomar desafíos, en este caso el de ustedes, de asumir esta lista que hoy día es la que va a representarlo a todos ustedes. ¿Qué es lo que los movió, qué los motivó a tener propuestas y ofrecerle a sus compañeros una alternativa para representarlos no solamente en actividades o en los medios de comunicación, sino que representarlos en la voz también de las necesidades, requerimientos que ustedes puedan tener? Yo la verdad me inspiré en la anterior lista y con una del centro, de mis amigas que están acá en el centro de alumnos, nosotros siempre quisimos ser algo, o sea, el año pasado yo fui presidenta de mi curso y mi compañera fue secretaria y nosotros siempre queríamos como que soñar en grande y, o sea, siempre quise ser del centro de alumnos y hasta que se me dio la oportunidad de poder serlo me preparé, busqué, por así decirlo, compañeros que también hayan querido y preparamos nuestras propuestas para lograr una mejora en el colegio, para hacerla en grande. ¿Nos puedes compartir quizás las dos o tres propuestas más importantes que ustedes le plantearon a sus compañeros y que yo creo que marcaron la diferencia de esos ocho o nueve votos? Yo digo que arreglar las bancas, porque donde nosotros nos sentamos... ¿Pero eso en el patio, afuera? ¿O en el patio? ¿En qué lugar? En el patio. Ya. Tenemos unas bancas que están demasiado rotas. Uno al sentarse ya hay hoyos, están muy rotos, se pueden abrir por detrás aunque no las tenga cerradas. Y el otro, arreglar los tacatacas, porque los niños más pequeños se podían lastimar, hasta podían hacer cerías. Eso es lo que motivó a ustedes. Y me imagino también, Sebastián, que la escuela en sí, la comunidad educativa, los profesores, el equipo directivo, los apoderados, ustedes mismos, y todo el entorno maravilloso que ustedes tienen en Kikiko también es una motivación para que ustedes asuman este desafío. ¿Cómo los ves tú? Sí, yo creo que los profesores y padres, por así decirlo, también apoyan a que sus hijos o estudiantes participen para que esto se pueda llevar a cabo. Para que dos listas debatan y salga la mejor en vista en los propios estudiantes. Eso es importante, ¿cierto? Trinidad, para ti, ¿qué es lo que más te motivó de tu escuela para que tú digas, yo necesito ser la voz, yo necesito estar en el centro de alumnos de la Escuela Rural de Kikiko? Bueno, más que todo, yo quería sentir las influencias que me dio mi hermana, siendo la presidencia del centro de alumnos, y quería ser tan importante como fue ella en la escuela. Es un desafío personal también, ¿cierto? Sí, y Joaquín, Joaquín, ¿a ti qué te motivó ser parte de esta lista? ¿Y qué propuesta tú quieres llevar adelante con tus compañeros? Lo que me motivó fue mi hermana, porque en el liceo, en el primer año que estuvo, o en el segundo, no me acuerdo muy bien, salió presidente y dije, yo quiero ser también parte del centro de alumnos con cualquier cargo, y me impiré en él. Bueno, mira, la familia, como es importante la familia también en este tipo de decisiones, para que ustedes puedan también asumir propuestas, proyectos, y tu compañera ahí, yo sé que tienen un proyecto importante de radio, ¿no? Sí, a ver si la compañera nos cuenta un poquito cuál es esa propuesta que ustedes tienen de ser también una voz más grande que la escuela, por lo que entiendo con ese proyecto, ¿no? Sí, bueno, la radio escolar se trata de una radio que va a estar en algunas partes del colegio, entonces cuando hayan algunos avisos importantes, o por ejemplo, no sé, primero y segundo, tiene que ir a hacer una guía, o séptimo va a tener cinco minutos más de recreo, o júntense en la placita, o a veces también estábamos pensando que podíamos poner música en los recreos de la luz. Sí, eso se usaba mucho en los años 90, ¿cierto? Y se pasaban algunos avisos, así que sería también un poquito de rescatar esa costumbre que había antes entre los jóvenes de ese tiempo, y quizás ustedes lo pueden usar también como para comunicar las propias iniciativas del centro de estudiantes, quizás algún aviso del centro de alumnos, alguna campaña que es solidaria para algún compañero, alguna familia del sector, es un medio importante, ¿cierto? Y quizás puedan desarrollar hasta los podcasts, ¿cierto? Ahí con algunos temas que a ustedes les interesen, sobre todo que tengan que ver con sus sellos educativos, me imagino que los sellos educativos también son muy importantes para ustedes, ¿o no? ¿Cuál es el que ustedes, cuál sello lo caracteriza cada uno de ustedes? A ver, a ti. Sello. En este momento, el que se te venga. ¿Cuáles son los sellos? A ver si me soplan, ¿cuáles son los sellos? Un reciclaje. Un reciclaje. Un reciclaje. Un reciclaje. Medio ambiental. Sí. Ese parece que les gusta a todos. Sí. Y el patrimonial también, porque es cierto, se caracteriza por eso la Escuela Rural de Quilquico. Bueno, nosotros queremos agradecerles, felicitarlos de todo corazón, desearles éxito en esta gestión. Les quedó la vara alta. Sí. Hay que decirlo, ¿cierto? Así que ustedes tienen que dejárselas más altas los que vengan después. Y así la escuela igual va a ir creciendo más y se va a ir desarrollando más. Y a sus compañeros y ustedes el día de mañana cuando vayan a la media, cuando vayan a la universidad, van a estar preparadísimos para cualquier desafío que se les pueda venir, ¿cierto? Sí. ¿Usted quiere decir algunas palabras antes de despedirse a sus compañeros quizás que lo están viendo, a sus profesores, a sus asistentes de la educación, a su equipo directivo? Quería agradecerle a la directora por habernos traído hasta acá, por habernos siempre tratado de tirarnos hacia adelante, siempre mantener, por así decirlo, la escuela sana. La escuela la verdad es muy linda y agradecerle a mi mamá porque ella siempre me ha estado apoyando en estos momentos. Lo sabemos, lo mismo que estaba acá. Sebastián, ¿qué le dirías tú a tu comunidad educativa entera? Bueno, que... Las palabras que te... Agradezco a los profesores y a la directora porque siempre han querido lo mejor para sus estudiantes, siempre han intentado llevarlos hasta ser mejores, por así decirlo. Hasta lo más alto. Sí, hasta lo más alto. Y eso. Agradezco a mi mamá, a mi papá también por haberme apoyado. Siempre la familia es muy importante. Sí. ¿Usted, señorita Trinidad, qué le diría a sus compañeros, a sus profesores, a sus docentes, a sus papás? No, nada. Dar las gracias a los profesores que nos apoyaron. Y a mi familia que igual me estuvieron apoyando, dando mis ideas. Y no sé, muchas cosas que habría de decir, pero no se me ocurren ahora. Bueno, no lo vas a poder decir ahora a lo mejor, pero lo vas a poder ejecutar durante el año con tu centro de estudiantes, ¿cierto? Y Joaquín, ¿qué dirías tú? Aparte de agradecerle a tu hermano que te inspiró, ¿cierto? Todos estos proyectos, todos estos proyectos, es un lindo ejemplo que también tú seguiste. Nada, agradecerle a mis padres por apoyarme, a la directora también, a los profesores, por tratar de que los alumnos sean mejores. Muy bien. Emilia. Bueno, yo quiero agradecer a la directora y a mi mamá porque gracias a ellos yo quise estar acá en el centro de alumnos. Además que yo soy media tímida a veces para hablar y gracias a ellas ya no soy tan tímida para hablar, especialmente ahora que estoy en televisión. Bueno, tienen que acostumbrarse porque quizás los invitemos más seguido de lo que ustedes creen y vamos a ir a verlos allá también con los proyectos que ustedes tengan. Así que muchas felicitaciones, muchas gracias. ¿Sí? Digan. A alguien que se me olvidó agradecer y siento que sí me ha apoyado harto es mi amigo, mi mejor amigo Bruno. Bruno, el que antes estaba en la lista de año pasado, Bruno Leito. La verdad es que es un gran amigo y me ha apoyado mucho. Y se emocionó. Bueno, y yo emociono también porque son lindos jóvenes que quieren lo mejor para su comunidad. ¿Cierto? ¿Ya podemos leer un aplauso para despedirlo entonces? Y nosotros así, con la emoción de estos jóvenes, nos despedimos de este capítulo de Edu Castro. Este día lunes 13 de mayo de 2024, por supuesto agradeciéndoles de corazón su fiel sintonía, invitándonos a que no se muevan de nuestra sintonía porque ya viene una nueva edición de TV Aitué Informa. Siempre a través de las pantallas de Castro Municipio TV. Que estén muy bien. Chao, chao. ¡Gracias!